Listo, vamos a poner los lentes ya, empiezan las fotos. ¡Vamos a poner el club ya! ¡Potos! ¡Aprovechen! Aprovechen la foto que viene la foto ¡Aquí viene la foto! ¡Aquí viene la foto! ¡Aquí viene la foto! ¡Muy bien! ¡Aquí viene la foto! ¡Aquí viene la foto! ¡Vamos a ver! ¡Muy bien para acá! Bueno, gracias por venir. A continuación, se va a dar lectura al acta levantada. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.